Cinco, cuatro, tres, dos, uno... A ver, ¿por qué leches no puedo subir? A ver si... Sentaría debería... Ahora, 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 ahora... No, ahora no. Un segundito, un segundito. Mira, senta. Un segundito... Muy bien. Muy bien. Vale, vale, vale. Por un casual... Por un casual, Henry, no sabrás cómo se sienta en PC, ¿no? Con la EV o que no. Dios... A ver... Qué leches. Marcy, no, 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 dispare... Ya voy, es que no me deja... Ahora. Uff... Qué era ahora. Muy, ¿ahora cómo me siento? Haz la F, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Como que quiera ahora. Vale, chicos. Gracias por esperarme. Es que no podía subir. Y cuando subía, no sabía cómo se... Cuando van a destruir el... El autobús. Siéntate a Dios. Reunión. Estamos al punto de reunión. No sé cuál. Punta reunión. Saltamos al... Y... A ver si puedo bajar ahí abajo. Vale, ya voy a ir, chicos. Un segundito... ¿Por qué tenemos dos estrellos? Pues, ¿nos han disparado? Sí, perdona, 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 perdona. Sorry, sorry. Le he pillado sin querer. Oipa. Punta reunión. Cuidado, Henry. Cuidado, Henry. No, no llega así. Ya lo intento aquí antes. Creo que no... No se llega. Lo voy a intentar llegar ahora, pero... Antes he visto un día teleintentado... Y no he podido. No llegaba el... El visor. Me están disparando... La poli, ¿no? Eh, eh. No va a tiempo. Vale. No pasa nada. No, realmente sí pasa, bro. Bueno, lo bueno es que me he quedado libre. Ya no me persigue la punta. Si no estáis ya, ¿no? Aquí. No os habéis ido. Vale, voy a coger el coche... Que robó hace... Dos segundos. Y... Os busco. Si no estáis, ¿dónde estáis? Vale. Vale. Os veo. Eh, vale. Estáis un poco lejos. Me va a costar un huevo llegar, pero... Llegaré. Igual no... Igual no me va a costar tanto. A ver. Si puedo hacerlo de esta manera. Vehículos de jefe. Buzzard. A ver si ahora me dan el Buzzard, porque... Me lo han dado. Perfecto. Perfecto. Porque antes lo pedí y... No me lo dieron. Tan bien, la verdad que no me lo cobraron. Un poco gratis, pero... Eh, 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 tranquilo. A ver, ¿qué me ha disparado? El Víctor este. Igual no es buena idea de dispararme, te lo digo, eh. Estoy muy bien. Eh. El español, yo he muerto. Tenés envidia. Yo también tengo el link Victor, por eso. Ah, que no aprende el tío, macho. A ver si le puedo pillar de espalda y ahora subir por aquí. Eh, 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 ahí está, ahí está. Ah, no era él. Ah, estos son enemigos, ahora. Ah, vale, vale, vale. En ese caso. Eh, cajas, tío. Caguenla. Uff. Vale, voy a hacer una cosa. Fuera, vale. Ahí viene otro. Fuera también. Ah, es que es una ataca banda. Es cuando se inicia una ataca banda, tío. No me da cuenta. Ahí, ahí, ahí. Ahí hay otro. Ah. Vale. Ha sido una de vosotros que inicia la ataca banda. Os veo por aquí cerca. Y hacía yo, pero que leches. Vale, vale, vale. Sin problema, sin problema. Dos de estos que están controlados ya. Astros 3. Fuera también. El siguiente. Controlo también, este controlado. Vale. Me da tanto, Henry. Acá hay uno. Ya se me encargo de... Vale. Le tengo a él, el mío. Vale. Cuéntenos las misiones. Vale. Vale, mira también. Vine a la pulida ahora. Ah. Para estar sin el Kurume... Lo haciendo bastante bien. Hasta cuando ha superado Vale, pues voy a sacar algo positivo de esto y voy a pillar todos los aperitivos y todos los dolores que hay Bueno, todos no Porque hay un montón, pero... La mayoría, lo que se puede Y yo creo que no queda más, ¿no? ¡Esto es! ¡Que poco! ¡Uy! ¡Vamos! Muerto y el otro muerto Un poco más, que aquí tenemos otro coche mejor ¡Vamos! ¿Aprobáis ese coche? Vale, vale, venga, venga Ir, ir vosotros, ir vosotros Pero sigo con... ¿Que coche es este? Un chaval Tendría ser un BBV Un BBV eléctrico o algo así Pues para ir con esa mierda coche con las ruedas pinchadas habéis llegado, leo, con ese cabrón Este es por aquí, ¿no? Hombre, 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 lo que me acabo de encontrar Ah, braquete Eh, avión, ¿no? Vale, vale, elijo avión, elijo avión De momento elijo avión De momento elijo avión Luego ya venemos Chico, tiene mucha gente, eh Veo mucha gente Veo mucha gente Veo mucha gente Uff, madre mía Sí, yo he saltado también Veo mucha gente Veo mucha gente No lo sé Veo mucha gente Veo... 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 ¡Suscríbete! No voy a hacer nada. No voy a hacer una cosa. ¡Uy! Vine allí, por aquí alguien. Cuidado, que viene por aquí alguien. ¡No está hostia! Ha pasado algo largo, parece... Vale, me voy a dejar este coche y voy a pillar este que es mas potente. A ver Jelly, te voy a buscar, vale? Te voy a buscar, voy a dar tu encuentro. Ah, no me pongo este coche. Perfecto, muy bien. Todo sale pedido de boca, madre mía. Por mi mecanismes, sabía que lo he robado antes. Por otro, por otro. Sí. Canis. Vale, entiendo. Vale. A vehículo de jefe... Eh... Ufa. Vale, 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 ahora sí. Vale. A ver Jelly, 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 ya la estas. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale ¿Están cerca tuyo? Sí, Henry, yo sí O a Tuxi Vale, 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 vale En el hítero, estoy aquí De mientras voy a ir a por un lado, me quedo cerca de él Voy a probar A ver, voy a comprobar los test Efectivamente, vale, voy bien Hay que marcarlo porque En el minimapa me parece que está más lejos Vale, he marcado, hay Voy a por ti, Henry, o algo Dime, eh, acabo de ver tu gel Un poco tarde, pero lo he visto Dime, eh, si voy a por ti Es que me, a veces no leo el chat Porque me pongo aquí a jugar No me doy cuenta, pero lo he leído Si que es que vaya, me dices, eh Uff, los cables de alta tensión Que ves como, tío Uff, lo que ha faltado Vale, la forma de esto tiene que estar aquí abajo Se supone Todavía no la veo, pero se supone que habrá caído Vale, la he visto, la he visto, la he visto Vale, me cae por aquí Vale, misiles, ahí, perfecto Con un poco más de altura Voy a caer en mi posición porque no me fío nada de esas torres de alta tensión Tío, nada, nada, me fío Por aquí me quedo Ahí viene uno ya, ahí viene uno, ahí viene uno El sniper este Ah, Dios Vamos, 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 vamos Vamos, que no lo consiga Que no lo consiga Vale, pasa de largo, pasa de largo Que sigo disparando para que se vaya, tío Ahí estamos No funciona el ¿Por qué no ha funcionado el marcador, tío? Vale, vamos a aquí cerca A ver si lo logro focalizar Lo logro marcar Storper esto, está aquí abajo Vale, vamos Vamos 6 minutos Vuelvo a la furgoneta porque la tengo ahí descuidada. Vale, aquí estoy otra vez. El Storper este va a venir otra vez. Se que va a venir. ¿Dónde funciona el marcador del buzzard? No se que leches pasa. Bueno Jelly, hago lo que puedo. Hostia, vaya trueno. Hago lo que puedo porque no le funciona el marcador. Estoy tirando misiles sin marcador. Estoy tirando misiles cerca de un tío. Que hay por aquí. Pero sin darle porque no va el marcador del buzzard. O por lo menos mantenerlo un poco lejos. Cinco minutos quedan. Estoy tirando misiles. Haciendo el saltillo hacia allá. Así que con un poco de suerte no sale de ahí. 4 minutos 50 y el zoom. ¿Dónde hay nadie? ¿Dónde hay nadie? ¿Dónde hay nadie? ¿Vale? ¿A ver? ¿Está a suerte? No, no, no. Está a suerte. No, no. mira, cuatro minutos chavales, no es de cuatro minutos ahi esta otra vez, tío oh, ha mandado una recesión pues nada río del castillo, río del castillo río del castillo, río del castillo vale, vale, venga, me animo me da una acción, estoy trabajando en niebla, no es una mierda tengo que llevar el helicóptero un poco por aquí he llegado, se supone que es aquí abajo no es nada ah, les dos a los que vengan les dos a los que vengan ah, vais ah 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 ah, es el separación, vale, vale, vale vale, pues dicho y hecho, eh, no, no, aquí arriba, supongo por qué no me lo dan como válido, si estoy aquí en el castillo ahora hay que bajar ahí abajo no, ya veo que no no entiendo por qué no me lo dan como válido estaba dentro de la zona ay, vamos a ver, qué es el problema vale, por aquí tienen unas escaleras, por algún sitio más ni más que estas ahora, vale, vale, joder, bueno, ahora para ahora me tengo que esconder en algún sitio vale, va a ser aquí, yo creo vale, escondo aquí y... 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 ¿es que hay donde dan? ¿nosotros no? no, 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 no hay que ir por aquí abajo ah, es toda la calle también, vale, 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 vale ah, me queda arriba, me queda arriba, más seguro Vale, ¿con qué armas cuento? Con todas, ¿no? Bomba casera, bomba adhesiva, granada, corte armado, fogal lacrimógeno, bomba casera... Y una proximidad. Pues mía, para empezar... Vamos a poner unas bombitas por aquí... Por ejemplo, por ejemplo... Por ejemplo, ahí... No, 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 no... Me cago en la leche, no puede ser... No puede ser, tío... Que putada... Venga, vamos otra que arriba, venga... Ánimo... Vale, aquí voy a dejar una bomba... A ver... Una mina... Ahí abajo... Justo ahí... Y ahí abajo otra... Ahí... Perfecto... Ahora sí... Ahora me quedo aquí... Ahí, ahí... Perfecto, perfecto... Ahora sí... Ahora sí... Ahora sí... Ahora sí... Es lo que le voy a hacer... Porque yo como te mandajo... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cuánto voy? 252 Vamos a ver el video Vale, 300 Es difícil perder Vamos, si pierdo con 300 y pico Faltando 4 minutos Viene alguien, viene alguien, viene alguien Cuidadín Que no está todo dicho todavía He dejado bombas Si entra por una de las puertas se supone que tiene que explotar Va por arriba, va por arriba Creo Viene por ahí, ahí he puesto una bomba Ha entrado, ¿cómo ha entrado el tío? Pues había puesto bombas, tío Vale, fuera, fuera He matado Había puesto bombas, tío Hay un agujero en la seguridad de este sitio ¿Cómo le he echado a entrar? Eh, bueno Faltan No sé si 3 minutos y pico O sea que tranquilo Ahora ha muerto Creo Ha explotado la bomba Las dos bombas Las han explotado Perfecto Un poco tarde, también es verdad Pero Tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad Uy Me han explotado mis propias bombas Ah, no A la A vuestra bomba Vale Veo que mis ensignanzas han surtido efecto He hecho lo mismo que yo el cabrón Afuera Un minuto y pico Vale Voy a sobrar Se supone que con ese tiempo Se supone que voy a ganar yo Se supone Tranquilidad Tranquilidad No pasa nada Ah, no Faltan 46 segundos Vale Tengo que mandar unos regalitos Eh, 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 eh Vale Cambio, cambio, cambio de arma Cambio de arma Y se supone que voy a ganar yo Se supone que voy a ganar yo Y encima matándole al pío No Pero hoy he ganado yo El pío ya he ganado yo Toma y se supone que voy a ganar yo Toma ya Se ha acabado Arrua Arrua Ya he acabado esto He ganado Dispara lo que quieras Pero he ganado Dispara lo que quieras ¡Suscríbete! 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 Esto es una rosa, lo ha hecho tu cita, te ha querido sorprender y te va a dar un regalador de esta cosa. Y luego ahí, en este papelito, él ha escrito tres adjetivos que me intercitan hoy día para que tú tengas una idea exacta. De compras, ¿eh? Lo de él es todo. Bueno, el segundo adjetivo. Sí, es el otro que te diga de todo. Y lo último. El segundo adjetivo. Guaso. Guaso. Que sea caballeroso, que sea simpático, que haya una conversación, pero que tampoco hable demasiado, porque siempre no vamos a que hable demasiado, porque si habla. Te voy a presentar a Lorena. Hola. Bueno, esta es la presentación de un favorito. Sí, sí, a ver, a ver, a ver, a ver. Gracias. ¿Qué es lo que se ha hecho? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.